¿Qué hacen las chicas cuando nadie mira? Mira el nuevo video de WooHoo sobre lo que sucede cuando una chica está sola en su casa. Estoy tan aburrida. Me pregunto si podría meter todo mi cuerpo en mis pantalones. Los brazos entran. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Genial! Soy como un extraño alienígena de otro planeta. ¿O tal vez soy un dinosaurio bebé? ¡No pises mi nido! ¿Qué es esto? Una nueva tendencia a labios del diablo. ¿Por qué alguien haría eso? Necesito probarlo. No usaré un vaso de shot regular. Usaré uno elegante. Eso probablemente no ayudará mucho, pero es por diversión. Me inflaré los labios. Ah, bueno. Ahora necesito delinear mis labios. Con mucha precisión. ¡Oh, por amor al maquillaje! Parece que tengo una enfermedad. Vamos a lavar esto mientras podamos. Simplemente leer un libro debajo de una manta es muy aburrido. Debo construirme un verdadero fuerte con mantas. ¡Ahora sí! ¡Estoy cómoda! Aparentemente, una voz clara y alta es un signo de nobleza. ¡Oh, Dios mío! ¿Viste eso? ¡Mi voz es tan poderosa que rompe vidrios! Quizás debería convertirme en una candante de ópera. ¿Qué haces? ¿Ordenando tu armario? ¿Y qué es esto? ¿Las cosas de mi ex? ¡Qué interesante! Puedo vestirme como el chico de mis sueños. ¡Mírame! ¡Soy demasiado genial para este mundo! ¡Ups! ¡¿Cómo pudiste? ¡No sobreviviré a esto! ¡Alto! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Necesito que mi tristeza sea más creíble! ¡No todas las chicas saben llorar cuando quieren! ¡Oh, mira! ¡Una verdadera lágrima! ¡Eso significa que soy una mujer de verdad! ¡Bravo! ¡Bravo! Realmente tengo los pensamientos más extraños cuando estoy sola en casa. ¿Cabello mojado después de la ducha? Pero, ¿y si fuera calva? Imaginemos cómo sería. Me cepillaré el cabello y lo alisaré con gel. ¡Uuuh! ¡Tan suave! Y ahora, un poco de base. ¡Qué interesante! Tengo un hermoso cráneo. Honestamente, esto se ve genial. Sin duda, esta foto calva va directo a Instagram. Cuando estás sola en casa, es el momento perfecto para aprender a caminar sobre tus manos. ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Puedo hacer lo que puedo hacer! ¡Soy tan atlética! ¿Por qué no convertir la limpieza de la casa en un concierto de rock? ¡Soy una estrella! ¡Ups! Mi aspiradora puso fin a mi carrera. ¿Terminé mi té? ¡Oh no! ¡Tendré que ir... ¡allí! No le tengo miedo a la oscuridad. De ningún modo. Ni siquiera un poquito. ¡Mientras encienda todas las luces de cada habitación! ¡En cada habitación! ¡Ahí vamos! ¡Ahora no tengo miedo de estar sola en casa! Cuando estás sola en casa, obtienes todo tipo de ideas raras. ¿Quizás debería intentar agrandar mi pecho? ¡Oh wow! ¿No está mal? ¿Qué pasaría si tuviera... ¡Cuatro! Creo que es demasiado. Solo dos es suficientes para mí. Un plátano. ¿Estuviste en el teléfono tanto tiempo que ni siquiera notaste que tu pierna se quedaba dormida? ¡Oh no! ¡Odio esa sensación! Parece que estoy parada sobre alfileres y agujas. No llegaré muy lejos con una pierna como esta. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Esto es tortura! ¡Porque a mí! Cuando no hay nadie en casa, puedo mantener mi teléfono conmigo todo el tiempo y nunca dejarlo. Ni siquiera en el baño. Y nadie me dirá que soy adicta. No es broma. Intenta no pasar todo el día en el baño. ¡Ew! ¿Qué es ese olor? Algo apesta. No lo entiendo. ¿Alguien murió aquí? El olor está en todas partes. No lo entiendo. ¿Ah? Supongo que usar esta ropa sin parar no fue una gran idea. Rápido, arreglémoslo. ¿Desodorante? No es suficiente. ¡Perfume! ¡Ew! ¡Eso está peor! ¿Ambientador? Sí, usa aún más. ¿Qué es esto? ¿Sobras de una fiesta de disfraces? ¡Ah! ¡Mi sueño viejo de la infancia! ¡Ser una actriz famosa! ¡Gracias, gracias! ¡Qué inesperado! Me gustaría agradecer a mi madre, a mi perro y a mi hámster. No podría haberlo hecho sin ustedes. Cuando estás sola en casa, puedes practicar estar embarazada. ¡Qué gran barriga! ¡Debes tener gemelos! Relájate. Mamá comerá un refrigerio. Normalmente no como cosas como esta. Pero ya sabes cómo son los antojos de embarazo. ¡Oh no! ¡Está comenzando! Aquí está mi pequeño bebé. ¡Corta el cordón! ¡Eso yogur es delicioso y nutritivo! ¿Qué pasa si lo uso como una máscara facial? ¡Mmm! ¡Esta mascarilla es deliciosa y nutritiva! Cuando nadie está mirando, puedes tomar selfies realmente estúpidas. ¡Uf! ¡Me encanta mi papada! ¡Es tan linda! ¡Ups! ¡Se me cayó la galleta! ¡No es gran cosa! ¡La regla de los cinco segundos! ¡Al menos cuando nadie está mirando! Y mi té derramado se desvanece gracias a mi pie. ¿No crees en la regla de los cinco segundos? Ah, ¿demasiada ciencia? ¿Te gustaron nuestras historias? Entonces comenta a continuación lo que haces cuando estás aburrido y solo en casa. Y chicos, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los nuevos videos de Woohoo!